Continúan las protestas contra Donald Trump. Cientos de personas salieron el miércoles a las calles de Nueva York para manifestar su rechazo al decreto migratorio del presidente estadounidense que prohíbe temporalmente la entrada al país a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. Particularmente, incluso como cristianos, estamos enfadados por la separación de musulmanes y cristianos en una orden ejecutiva y el trato preferencial dado a cristianos. Esto no es algo que los cristianos estén pidiendo y de hecho nuestra fraternidad con los musulmanes es muy apreciada por nosotros. Tengo mucho orgullo que ayer, hoy y todos los días hay una marcha y todos los días hay gente que viene y muestra apoyo y disidencia. En tanto en La Haya, en los Países Bajos, unas dos mil personas marcharon para expresar su repudio a la política migratoria que ha sido descrita como discriminatoria. Creo que es importante que como país, como un grupo aquí, mandemos una señal de desacuerdo total. Quizás no influyamos en la política, pero si hay muchas manifestaciones, pueden mandar una señal. Desde el viernes pasado, cuando Trump aprobó el decreto migratorio, miles de personas se han manifestado contra la medida en diversas ciudades alrededor del mundo.